Música Y así arranca mi día Son las 6 de la mañana y estoy entrando a Tybee En mi cara recién me lavaba No fue fácil, la noche salí He dormido 4 horas Aquí vamos Y ya Clase de Tybee terminada Ven que estoy un poco más despierta Un poco más sudada Así que ya termine aquí Y ahora corriendo a la casa a Opañarme y estirme Porque lo que tengo es Unas fotos para chicas rosas Del 2017 Luego les cuento más detalles Café, mucho café Bueno, aquí estamos En el estudio De Show Pro En Next, que es un canal Esperando Cabello Y maquillaje Hay tantos meses Les cuales están Y bueno, esperando ya para Para arrancar Que me arreglen Y les voy a mostrar un poquito El behind the scenes De esta campaña Se llama Chicas rosas Que es para apoyar La fundación Ahora en el mes De la cinta rosada Así que espero les guste Ok Bye This is a look Dice Chicas es lo más Sí Este es el look Del make up Y el cabello Que me lo hizo Luis Lintero Luis es Da Ahora después Vamos a ver entonces Un poquito El backstage Ahí está Mi standing Estamos de la misma estatura Pobre ser Aquí el tripo de Dios Lo que iba a dar Y aquí está Luis Él es el responsable De mi cabello Y maquillaje Lo que iba a dar La celebración De los 18 años De mall Está en cuadro Mari Sí 18 años de mall Después de hacer Las fotos de chicas rosas La gorra no es lo mío Así que no voy a hacer Con las gorras Estamos en la celebración Aquí estoy con las chicas mall Ahí está Maciel El pollo Belly Chama Amanda Jessica Chavez Ajá Very sexafilosa María Isabela Y bueno Allá están todos Los colaboradores De todos los colaboradores Del canal De mall Y vamos a seguir entonces En la celebración Aquí De los 18 años De mall Y luego Nancy me va a acompañar A un evento Que tengo hoy en la noche De nuestros amigos Emi Así que Seguimos Seguimos Paramos Un evento de la noche Y con quien me reencuentro Con Josie Y con mi kid Muy bien Aquí estamos ya Yo no me quiero aquí Así se llama el reality Dice Échate las flores Porque No te las hechas Aquí te las hechas Más grande Estamos en un evento De LG Aquí está Toda la familia Claro Puro Ahí está el señor De ron Ahí está Muchilanga Ahí está Murgas Estamos todos juntos Pero no revueltos En el evento de LG Conociendo LG Así que De esta manera Casi casi me pulmí En la noche Porque me toca Ir al supermercado Después del evento Así que en el día Gracias por acompañarme hoy Muah